Música Tembus es diocundum o virginez Modo con gaudete dos juvenes Oh, oh, dotus floreo Niamandore virgine alitotus ardeos Globus, globus amores copereo Cantat filomenat, sig dulziter Et modulant sauditurintus kaleo Oh, oh, dotus floreo Niamandore virgine alitotus ardeos Globus, globus amores copereo Floses fuellarum cuandiligo Et rosar, rosarum cuandsepevideo Oh, oh, dotus floreo Niamandore virgine alitotus ardeo Globus, globus amores copereo Niamandore virgine alitotus ardeo Globus, globus amores copereo Mea mecum ludit virgenitas Mea me detrudit simplicitas Oh, oh, dotus floreo Niamandore virgine alitotus ardeo Globus, globus amores copereo Niamandore virgine alitotus ardeo 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 Globus, globus amores copereo Veni, domicella, cum gaudio Veni, veni, pulgra, iampereo Oh, oh, totus floreo Iampamore virginali, totus ardeo Nobus, nobus amoresco pereo Nobus, nobus amoresco pereo Nobus, nobus amoresco pereo